Pero si le ponen la canción Andá a dormir, pedatudo Bueno, buenas noches Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Que estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Le mando el WhatsApp a la abuela, eh Sí Abuela, dice mamá que venga mañana A mí me dicen Néstor en bloque Porque cuando era chiquito Me cayó un bloque en la cabeza Entonces me quedó Néstor en bloque Escuchá, acá tienen otro Uepa, 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 uepa Estoy en bloque Corta la base, guachín Hoy no quiso hablar con nadie 8 más 8 5 y 6 Listo, ahora va la otra tarea La de español 10 palabras con J La primera Jesús Jesús, muy bien La segunda Juanita Juanita, muy bien La tercera Uepa Tengan cuidado Que hay alerta Merotolo Meteorol Meriotolo Se vi una tormenta De la concha Su madre Dígame Que si usted me puede Prestar mil pesos Se está comentando Contando ahora Dígame Que si me puede Prestar mil pesos No te escucho bien, no Como que se está cortando Que si me puede Escuchando, Lionel ¿Tú le estás escuchando, Lionel? Sí Ah, pues préstaselo tú, mamá Yo no sé qué día es Van a ser como las tres La tarde, me parece Bueno, venid a recibirme Adiós Yo no sé qué En mi merda Se le meto a cuarentena